¿Qué es la Palabra de Dios en 5 minutos? En aquel tiempo la gente se agolpaba alrededor de Jesús para oír la Palabra de Dios, estando Él a orillas del lago de Genesaret. Vio dos barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió a una de las barcas, la de Simón, y le pidió que la apartara un poco de tierra. Desde la barca sentado enseñaba a la gente. Cuando acabó de hablar dijo a Simón, Boga mar adentro y echad las redes para pescar. Simón contestó, Señor, nos hemos pasado la noche bregando y no hemos cogido nada, pero por tu palabra echaré las redes. Y puestos a la obra hicieron una redada de peces tan grande que reventaban la red. Hicieron señas a los socios de la otra barca para que vinieran a echarles una mano. Se acercaron ellos y llenaron las dos barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús diciendo, Apártate de mí, Señor, que soy un pecador. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, hermanos, esta es la palabra del Señor que la Iglesia nos da para este domingo. Tres hombres frustrados e incapaces. En la primera lectura tenemos al profeta Isaías que le dice a Dios, Ay de mí, estoy perdido. Soy un hombre de labios impuros que habito en medio de un pueblo de labios impuros. Y luego, en la segunda lectura, el gran apóstol Pablo que dice, Porque yo soy el menor de los apóstoles y no soy digno de llamarme apóstol. Pues he perseguido a la Iglesia de Dios. Y luego, en el Evangelio, este hombre incapaz, Pedro. Señor, hemos bregado toda la noche y no hemos pescado nada. Una palabra de Dios muy importante para ti y para mí que tiene una enseñanza fundamental. Grábatela en la mente y en el corazón. Dios no llama a los capaces, capacita a los que llaman. Repito, Dios no llama a los capacitados, a los capaces. Dios capacita a los que llaman. ¿Y qué significa eso? Que tantas veces luchamos y bregamos toda la noche, bregando con un pecado, con un vicio, luchando con un defecto y nos desanimamos. Pero hoy Jesús te dice, ánimo, yo estoy contigo, yo te hago capaz. Como a Pablo, que Dios le dijo, Te basta mi gracia. En tu debilidad se muestra mi fortaleza y mi poder. No tengas miedo. Por eso esta palabra, te consuela y me consuela. Es el mismo Señor que hoy te dice, yo estoy contigo. Yo no te llamo por tus méritos. Yo no te llamo porque tú seas muy santo, muy santa. Yo te llamo, te escojo y te elijo por mi misericordia. Es en tu debilidad, te dice el Señor, donde se va a mostrar mi grandeza, mi fortaleza. Dios no llama a los capaces, capacita a los que llama.